Acabas de comprar el Honor 200 Lite, pues hoy te voy a enseñar a sacar el máximo provecho de un nuevo dispositivo de Honor. Te voy a enseñar algunos tips, hacks, trucos y funciones que siempre utilizo en los teléfonos de Honor. Inicemos rápidamente con este video. Como pueden ver, aquí estoy con el Honor 200 Lite. Y vamos a ver algunos trucos, funciones que yo siempre activo en los teléfonos de Honor. Y el primero van a ver que es bastante interesante y es que con la pantalla bloqueada del teléfono y haciendo doble tap hacia abajo en el volumen, vamos a activar la linterna. En este momento, como se dan cuenta, no se encuentra activo, pero si vamos aquí a las configuraciones y luego vamos a la opción donde dice funciones de accesibilidad. Luego vamos a ir a la opción donde dice accesos directos y gestos. Y finalmente vamos a ir aquí a la segunda opción donde dice activación rápida. Vamos a activar la opción de linterna y de esa manera cuando salgamos, tenemos el teléfono bloqueado y haciendo doble tap hacia abajo, como pueden ver, prende la linterna, apaga, prende y apaga. Es una manera bastante sencilla de acceder a la internet. Vamos con el siguiente truco. Y es que una de las cosas que podemos ver en los teléfonos de Honor es que no nos viene el porcentaje de la batería por aquí arriba y no sabemos cuánto de porcentaje de batería nos queda cuando la batería se está bajando. Así que esta opción es bastante rápida y sencilla de activar yendo a las configuraciones y vamos a buscar la opción que dice batería, esta de por aquí. Luego vamos a ir a la opción donde dice porcentaje de batería. Por lo general nos aparece aquí como ustedes pueden ver en no mostrar, pero nosotros vamos a darle que sí se muestra y ahí ustedes pueden escoger dentro de estas dos opciones. Por lo general yo escojo la opción que dice dentro y de esa manera me ocupa menos espacio en la parte de arriba y ahí pueden ver que ya puedo notar correctamente el porcentaje de la batería. Perfecto, ¿verdad? Otra de las cosas que los teléfonos de Honor nos permiten es poder poner el dispositivo blanco y negro y esto te puede servir para jugar alguna broma o para cuando estés leyendo algún libro o documento en PDF y tu vista descanse aún más. Y es que vas aquí a los ajustes, vas luego a donde dice pantalla y brillo y vas a activar la opción que dice modo ebook, esta de por aquí. Cuando tú activas el modo ebook, solamente si es que te sale este anuncio le das en habilitar y listo. Te vas a dar cuenta que ahora todo tu dispositivo en general se encuentra en blanco y negro. Vayas donde vayas, todas las fotografías, todos los archivos que tengas, todo lo vas a ver en blanco y negro y para que puedas leer algún libro esta opción te va a fascinar. Para desactivarlo pues vas nuevamente a las mismas configuraciones, pantalla y brillo y desactivas la opción que dice modo ebook y nuevamente tu teléfono vuelve a tener el color. Otra de las cosas que me gusta de los teléfonos de Honor y aquí si no tienes nada que activar sino que es una función que ya viene activa es el modo una sola mano. Y es bastante interesante como Honor ha administrado este modo de una sola mano. Y es que si estás utilizando la mano derecha solamente desde el centro haces este gesto hasta la esquina y te vas a dar cuenta que te sale ya la opción de una sola mano. Y puedes utilizar tu teléfono completamente sin ningún problema, juegos, aplicaciones, fotos, videos, cámara, completamente tu dispositivo y de esa manera vas a poder alcanzar cualquier parte de la pantalla. Esto te va a ayudar bastante sobre todo cuando estés con la otra mano ocupada. Para regresar a la pantalla completa solamente tienes que hacer tap sobre la parte vacía del dispositivo, por ejemplo allí. Y ahora tranquilo si es que eres zurdo también lo puedes hacer al lado izquierdo y te das cuenta que funciona de la misma manera para ambos lados sin ningún problema. Ahora una de las cosas que Honor ha aportado en esta nueva capa de personalización que es la 8.0 es el Magic Portal y que es inteligencia artificial pero no solo en fotografías como hacen los demás fabricantes. Sino que esta vez Honor ha integrado inteligencia artificial en su sistema operativo. Primero tienes que activarlo vas a ir a las configuraciones y vas a la opción donde dice asistente. Ingresas aquí y vas a activar la opción que dice Magic Portal. Así que ingresas y lo debes de activar. En este caso yo ya lo he activado y ¿para qué es que te sirve? Aquí puedes tener una especie de tutorial pero básicamente sirve para esto. Por ejemplo aquí una dirección de la oficina de Google en Perú solamente lo vamos a mantener presionado. Bueno en este caso me dio una opción de copiar. Pero lo mantenemos presionado y te das cuenta que ya tengo el texto. Lo puedo deslizar para cualquier lado y el sistema operativo identifica rápidamente que es una dirección. Y te da como sugerencia Maps. De esa manera puedes mandarlo a Maps pero tranquilo que también se puede enviar a cualquier lado. Así que no importa si eres zurdo o diestro lo puedes enviar. Por ejemplo en este caso es una dirección lo vamos a enviar a Google Maps. Lo soltamos y automáticamente me manda la dirección de donde se encuentra Google en Perú. Funciona bastante bien y no solamente con direcciones sino también con fotografías. Por ejemplo vamos a buscar una foto por aquí. Aquí tenemos una fotografía y solamente vamos a mantener presionada la fotografía y lo podemos mandar a buscar. En este caso no tengo mis redes sociales y no me aparecen las redes sociales. Pero por ejemplo me sale para buscar la imagen a través de Google. Así que lo envío ahí a las imágenes y automáticamente empieza a buscar de dónde es que es esta fotografía. Y te das cuenta que me da los mejores resultados solamente deslizando una fotografía desde mi galería sin ningún problema. Así que es una función que estoy seguro que lo puedes sacar muchísimo provecho. Magic Portal. Ahora esta otra función estoy seguro que te va a gustar bastante y es que vas a poder fijar una pantalla y nadie va a poder salir de ella. Y esta función te va a servir para cuando preses tu dispositivo y te digan solo quiero navegar en Google y buscar un trabajo. Y terminan revisándote las redes sociales, Whatsapps, mensajes de texto, llamadas, etc. Con esta función te va a gustar porque solamente se va a quedar en esa aplicación y te voy a enseñar cómo funciona. Y es que primero tienes que activarla. Así que vamos a ir a las configuraciones o ajustes. Vamos a bajar hasta donde dice seguridad y privacidad. Esta segunda opción ya que aparecen dos opciones de seguridad. Así que vamos a seguridad y privacidad. Y aquí vamos a deslizar hacia abajo y vamos a ir a la última opción donde dice mayor seguridad y privacidad. Ingresamos aquí y ahora vamos a buscar la opción que dice pantalla fija. Está bien oculto pero nosotros lo vamos a activar. Como te das cuenta aparece en no. Ingresamos aquí y le vamos a dar tap donde dice pantalla fija activado. Y listo. Ahora vas a ver cuál es su funcionamiento. Y es que por ejemplo si vamos a una aplicación dentro de la multitarea. Ahora nos aparece este pin en la parte central como tú lo puedes ver. Y por ejemplo vamos a activarlo aquí donde dice Chrome. Lo vamos a hacer tap en el pin y de esa manera te sale que la pantalla fija ya está activa. Y ahora qué es lo que va a pasar. Le voy a dar tap en aceptar. Y es que ahora si yo quiero salir de aquí. Como te das cuenta no puedo salir. Tampoco puedo ingresar a las notificaciones o al centro de control. Y si es que bloqueo el dispositivo y lo desbloqueo. Sigo siempre en la misma aplicación. Si puedo retroceder y navegar dentro de la página o dentro de la aplicación sin ningún problema. Pero definitivamente no puedo salir. ¿Qué hago para salir? Bueno para salir solamente tienes que hacer el desliz desde abajo hacia arriba doble vez. Así una y dos veces y sales. Pero cuando sales te das cuenta que el teléfono está bloqueado. Y te van a pedir permiso nuevamente para que lo desbloquees. Y te darás cuenta que ya se salieron de esa aplicación. Luego tienes que poner tu huella o contraseña en este caso voy a poner mi huella. Y listo. Y si te gustó este video y has aprendido algo nuevo. No olvides darle manito arriba y dejar tu comentario. Y si tienes otro tip u otro hack para este dispositivo. También te estoy leyendo. Y si quieres más videos como este pues nos vemos la próxima. Recuerda, y soy Fuerza Vala. Chao, chao.